Si tú quieres gozar, yo te traigo Este nuevo ritmo, búgalo, sabrosito Si tú quieres sentir, sabrosura Con Lucho Macedo gozará, este ritmo Baila mi búgalo Oye China linda, vamos a gozar Macedo búgalo Búgalo, búgalo, búgalo para bailar Baila mi búgalo Ay, con la sonora vas a gozar Macedo búgalo Qué rico está mi búgalo Búgalo, 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 búgalo Búgalo, 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 búgalo Búgalo, 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 búgalo Música Pa' bailar, Ugalo Pa' bailar, Ugalo Pa' bailar, Ugalo Música Pa' bailar, Ugalo 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 Pa' baila, Ugalo Gracias por ver el video.